¡Hola! Bienvenidas un día más al canal. Voy a estar utilizando la paleta de Beauty Creation y el primer tono que voy a aplicar va a ser el tono marina. Pero antes de aplicar la sombra, lo que voy a hacer, chicas, es aplicar un corrector un poco más claro que mi color de piel y lo difumino con una brochita. En este caso estoy utilizando una brochita plana sintética. Sintética quiere decir que es de pelos artificiales, de pelos sintéticos y eso me va a servir dando toquecitos para que se difumine y poder tener un lienzo en blanco. Selecciono mi primer tono utilizando una brocha bastante abierta y quito el exceso del producto. Empiezo dando toquecitos en la V externa y luego empiezo a dar movimientos circulares agarrando mi brocha en la parte más baja de la brocha para hacer movimientos mucho más grandes y abiertos y poder difuminar más fácil. Nuestra primera capita fue bastante leve, pero ahora voy de nuevo a seleccionar más color y poco a poco voy a ir dándole profundidad y capas de color. Esto también va a depender de qué tan oscuro, de qué tan intenso quieran su maquillaje. La brocha que estoy utilizando es la brocha de Kylie en el número 15, que como ven bota un poquito de pelito, pero nada que no se pueda resolver. Ahora doy movimientos de parabrisa y para mi gusto voy a seleccionar dos capas más. Eso significa que voy a seleccionar dos veces más la tonalidad y lo voy a aplicar en mi ojo, haciendo la misma técnica, agarrando la brocha en la parte externa y difuminando. Es importante que primero coloquen su color en la parte externa para que todo el producto descargue en esa área y lo que sobra es lo que van a llevar a la parte interna de su ojo. De esta forma se aseguran de que no manchen en esta área y que el maquillaje se vea un poco extraño. Termino de difuminar y ahora voy a pasar con un color un poco más intenso. Y para eso selecciono el color Sunset. Lo voy a estar aplicando con una brochita mucho más chiquitita. Esta brochita es de la marca de Gaby Ross Makeup. Quito el exceso de producto y lo voy a aplicar justamente en la cuenca de mi ojo. Como ven, lo que estoy haciendo es bordeando donde siento el huesito debajo de mis cejas. Justamente en esa área. Primero bordeo para saber exactamente dónde lo voy a aplicar. Y ahora es que me voy a preocupar en difuminarlo con la brochita que utilicé con el primer tono. Agarrándola igual por la parte de abajo para terminar de unir el primer tono y este segundo color que se llama Sunset. Chicas, aquí lo que me estoy asegurando es de que no me queden líneas marcadas. Y por eso estoy haciendo este procedimiento. Voy de nuevo a seleccionar el tono Sunset y paso a realizar la misma técnica. Bordeo y vuelvo con la otra brocha y termino de difuminarlo. Ya que tenemos entonces los tonos de transición, ya podemos empezar a agregar profundidad. Para eso voy a seleccionar el tono Beach Baby, que es un tono más vino tinto. Y con este tono voy a terminar de marcar la cuenca artificial de mi ojo. Porque recuerden que estamos aplicando la sombra justamente donde se nos hunde o termina el huesito. Nos preocupamos primero por marcar la sombra. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar la segunda brocha con la que apliqué el segundo tono de transición para difuminar. Y para esto lo que estoy haciendo es seleccionar la brocha justamente en el centro. Y empiezo a dar movimientos circulares subiendo el color. No aplicándolo hacia abajo, sino hacia arriba. Por eso la brocha está de esta forma y no así de frente. Por último lo que voy a hacer es profundizar un poco esta área, que es la esquina interna. Y también voy a profundizar la V externa. Como ven estoy utilizando una brocha diferente. Es una brocha plana, pero un poco abierta. Para que cuando aplique el color, automáticamente al hacer este movimiento se integre y se vaya difuminando. Ahora lo que queda aquí es lo que voy a llevar a unir estos dos tonos. Haciendo movimientos como de parabrisa, de un lado hacia el otro. Y voy a levantar un poquitito este color. Vamos a pasar a trabajar el centro del ojo. Y para eso voy a seleccionar un tono naranjita. Un poco más claro que el que venía usando. Y con una brochita plana, muy parecida a la que utilizamos anteriormente, pero limpia. Voy a aplicar este tono alrededor de mi sombra vino tinto. Tratando de dejar esta área en blanco, que es el área del centro de nuestro ojo. Y ahora, chicas, voy a pasar a integrar estos dos tonos con una brochita bien, bien suavecito. Para no perder los colores que hemos venido aplicando. Como ven, todo es cuestión de paciencia y de trabajar cada color por separado. En el centro del ojo pueden aplicar de una vez el tono doradito. O en mi caso, prefiero hacer primero un pequeño relieve en amarillito. Para darle más dimensión justamente en esta área. Lo primero que estoy haciendo es depositando el color y ahorita lo voy a difuminar. Igual, muy suavecito lo voy a integrar con el tono naranjita. Prácticamente quedando toquecitos con este color. Y ahora sí, mis chicas, con una brochita planita voy a pasar a aplicar el tono doradito. Justamente en esa área donde quedó sin color. Igual, ustedes pueden también agregar como especie de brillitos. Ya va a depender del gusto de cada una de ustedes. Yo lo que voy a terminar de hacer, chicas, es agregar un poquito de brillitos doraditos. Lo voy a aplicar justamente en esta área. Lo voy a aplicar de esta forma, pero inmediatamente, antes de que se seque, lo voy a difuminar. Para que me dé más bien, chicas, como una especie de resplandor. En la parte inferior, lo primero que voy a hacer es aplicar un tono amarillito. Este color me va a ayudar a resaltar el color que coloqué en el centro de la parte superior. Ahora voy a aplicar un tono naranjita oscuro. Y voy a pasar a difuminarlo con la brocha que utilicé para colocar el tono amarillo. Porque con esta brocha, al tener amarillo, me va a ayudar a integrar los dos colores. Y aquí en el lagrimal voy a terminar aplicando un color doradito. Voy a pasar a hacer el marco de nuestros ojos y esos son nuestras cejas. Lo primero que voy a hacer es peinarlas hacia arriba. Con la misma paleta de Beauty Creation, voy a seleccionar este tono marroncito y un pincel plano. Voy a empezar desde el centro, a trazar pelitos, siguiendo la línea de crecimiento hacia arriba. Y a la misma vez, chicas, voy a ir peinando para ir difuminándolo. Ya por último, lo que voy a hacer es alargar un poquitito más mis cejas. Y como lo realizamos con sombras, no van a quedar tan perfectas, pero sí va a ser una gran diferencia de un ojo y del otro. Chicas, después de que ya tenemos este paso listo, voy a pasar a rizar mis pestañas. Levantarlas un poquito más. Voy a aplicar una capa de máscara de pestañas. Y ahora voy a pasar a colocar estas pestañas postizas que, como pueden ver, son abiertas para que se pueda ver el trabajo que hicimos en el centro de nuestro ojo. Y ahora la paso a colocar. La forma correcta de colocarla es bien pegada a nuestras pestañas naturales. Vamos a esperar que se sequen y, mientras tanto, voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Ya que nuestras pestañas se secaron bien, le voy a dar unos pequeños toques para terminarlas de acomodar y de ajustar. Y también levanto las pestañas hacia arriba. Para terminar de perfeccionar mis pestañas, yo lo que hago es seleccionar un pincel bien chiquitito con color negro. Y trato de aplicarlo desde el lagrimal hasta la línea de las pestañas. Porque de esta forma no se va a notar dónde comienza o dónde termina la banda negra de las pestañas postizas. Así que se va a ver mucho más natural. Y ya por lo último, con nuestros ojos, voy a aplicar un poco de iluminador debajo del huesito de mi ceja. Chicas, miren la diferencia de un ojo y del otro para nuestro maquillaje en otoño. Mis chicas, este sería entonces el resultado de nuestro maquillaje. Bastante lindo y bastante fácil de realizar. Por último, voy a aplicar este labial que es de la marca de Ofra en el tono Las Olas. Mis bellas, este sería el resultado final para nuestro look de otoño. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de suscribirse, darle me gusta, de comentar y de escribirme abajito en los comentarios qué más les gustaría ver. Les mando un besote grandote y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chau.